En Granma suman más de 6.500 fincas incorporadas al movimiento agroecológico campesino a campesino, en las cuales se potencian bancos de abono orgánico, producción de humus de lombriz, biofertilizantes y bioplagricidas, entre otros productos que reducen la dependencia del mercado externo. Se trata de un movimiento fundamentado en el aprovechamiento de recursos locales para lograr mayores rendimientos productivos. Ahora que estamos en esta fase de garantizar el autoobuestecimiento local, los sistemas agroecológicos juegan un rol muy importante, además de que todo lo que implica en cuanto a la producción de alimentos sanos, en cuanto a la protección del medio ambiente, y también los sistemas agroecológicos son muy atractivos para la incorporación familiar. Según trascendió en el balance provincial de agroecología, los resultados en Granma tienen que ver con la disposición campesina para hacer avanzar el programa agropecuario, el liderazgo de la ANAP y la participación de otras entidades como ACTAF, ACPA y el Instituto de Investigaciones Jorge Dimitrov. Esa acción conjunta ha promovido el mejoramiento de bienes y servicios para los cooperativistas, sus familiares y la población que recibe el fruto de la tierra. En el plenario fueron reconocidas las fincas y bases productivas más destacadas en las prácticas agroecológicas y se significó a Granma como territorio de avanzada. Yo pienso que sí, que se marcha por buen camino y solo desearle a esta provincia que sabemos que está luchando la sede por el acto central por el 60 aniversario de la promulgación de la ley de reforma agraria. En este espacio se hizo la convocatoria al séptimo encuentro internacional de agroecología a celebrarse en 2019, evento en el que se socializarán las mejores experiencias de los granmenses. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Televisión Cubana. TDOаки León, Sistema Informativo de la Senhorita. Gracias.